¡Muchito! Otro hombre que conducía una motocicleta y lo esperaba metros adelante. Familiares y amigos de la víctima lo auxiliaron y llevaron rápidamente al hospital regional Emiro Quintero Cañizares, pero minutos más tarde falleció. El compositor Wilfrán Castillo, en medio de la velación de su compañero, le envió un contundente mensaje al responsable de la muerte del acordeonero de 33 años. Bueno, él siempre fue una persona muy proactiva, muy interesada, sobre todo en que sonáramos bien. Estaba feliz, él estaba feliz. Fue el punto que la semana pasada Martí de Línea me felicitó, me abrazó, me dijo, oye, me hiciste llorar porque hoy tocamos bonito y estaba contento. De hecho, Luchito estaba en la mejor etapa de su novia. Wilfrán, ¿qué siente usted en este momento en recibir esta juicio? Lo único que puedo decir es que estoy tratando de darle el apoyo suficiente a su mamá, que es quien más lo necesita, y que quiero pedirle a esa persona que le causó ese daño a esta familia, que se entregue, que tenga el valor de entregarse, que lo perdonamos, pero que se entregue. ¿Cómo era Lucho en la ocupación? Uno de sus compañeros manifestaba que era muy inquieto porque la pueden salir de bien. Él tenía muchas cosas. Su personalidad era bastante bipolar, era feliz, a veces amargaba, pero era la exigencia misma que tenía por hacer bien la música. Yo siempre me llevé muy bien con él y gracias a Dios, pues, la educación que ha recibido en su casa hizo que siempre me hiciera quedar bien en el escenario y en entrevistas y en todos los lugares donde siempre me estuvo representando como acuaronero. ¿Tenían ustedes un gran futuro para seguir adelante y en su situación se los tuvieron? Sí, yo creo que Lucho tenía un futuro muy brillante al lado de la agrupación y yo con él definitivamente tenía una empatía musical que no la he podido encontrar con otro acuaronero. De hecho, creo que va a ser difícil que llegue otro acuaronero a superar ese paso que él, porque él tenía una nota que a mí particularmente me emocionaba mucho y por eso lo elegí como mi acuaronero y teníamos muchos acuaroneros. Se truncan hoy proyectos que quizás tenían muy felices a Lucho y a toda la agrupación también. Claro, por eso le pido a esta persona que se entregue, que tenga el valor de entregarse, porque truncó los sueños de un muchacho que no le causaba a nadie, no se metía con nadie, solo su felicidad era tocar el acordeón. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.